¿Qué sentiría usted mi amable televidente si su esposa o novia lo agarra cachetadas a jaladas de pelo y a golpes en plena calle a vista y paciencia de lo más graneado de sus amigos? Uy, 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 espérense, 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 que saben quién salió solo, solo, Javier Carmona. Sí, el padre de el hijo de Tula se fue a caminar en la carrera por las bodas de plata del distrito de San Borja, una carrera de nueve kilómetros. Y ahí estuvo entre todos los participantes porque hubieron atletas profesionales, gente de Huancayo que corre muy bien y gente aficionada que lo necesario es llegar a la meta. Por supuesto, él no ganó, lo que sí no se desmayó en el camino, entonces por llegar y correr los nueve kilómetros le dieron esa medallita verde, ahí está. Muy emocionado él, ¿no? Pero no tenía como en otras ocasiones, él siempre corría acompañado de cuando era su novia o cuando era ya su esposa de Gisela Valcarce. Pero ahora Tula no está por ningún lado, ni para darle un beso, ni para alentarlo, ni para aplaudirlo, ni para felicitarlo. Se habrá quedado en casa descansando, seguirá grabando su miniserie, pero él solo se apareció y corrió como quien dice, mirenme, no tengo nada que esconderme, soy solo, libre e independiente por mi propia voluntad. Ajá, así están las cosas, cualquiera lleva pues a la pareja para que le dé ánimos aunque sea sentadita nomás, ¿no? Sentadita nomás. Ahora, a propósito de Carmona, yo quiero decir algo, la Gisela ha declarado en un diario, una larga entrevista, dice que con gusto me tomaré las chelas con Magali. También aclara que en una entrevista de un programa de fin de semana, en reportajes, dice que ella realmente no estaba llorando, que le cortaron ahí porque bajoneada no está. Allá me sorprendía, ya tú otra vez llorando frente al público, por favor, tú que no te has hecho la víctima en ningún momento cuando pasó esta cosa que pasó. Bueno, pues me parece muy bien que lo aclares, pero hay otra cosa, Guerrero, que yo quiero decir públicamente. Dice acá Gisela, ¿aceptarás ir al programa de Magali? Y ella dice, no he tenido oportunidad de hablar con nadie, a mí no me han hecho ninguna invitación, por tanto no puedo decir que descarto algo que no se ha dado. Guerrero, dime tú, Gisela dice que nadie la ha invitado a este programa. Entonces, ¿cómo es que no la has invitado? Tú dijiste, la voy a invitar, o sea, la habrás invitado a salir, pero no la has invitado al programa. Además, hay otra cosa, Guerrero, he leído en los diarios que le andan mandando chocolates y flores a una bataclana de por ahí, y en vez de estarle mandando flores y chocolates a las bataclanas, por favor, invita a Gisela a mi programa. ¿No te parece? ¿No digo bataclana? ¿Qué dijo? Cállate tú, que da mal aspecto al programa, que le andan sacando esas cosas en los periódicos. Oye, que acá las bataclanas no van con nosotros. Ay, le regalé, le regaló chocolates. Este no regala nada, no regala pero ni siquiera el envase del chocolate que se ha metido a la boca. Es así, no come plátano por no botar la cáscara. Y yo, que lo sé de primera mano, jamás regala flores. El día que lo haga, digo, no, este no es el que conocí. Así que invéntense otra cosa para la próxima. Y ha dejado de andar coqueteando con otras. Y anda, en vez de invitar la salida a Gisela, invita al programa, pues, no me vas a quedar mal. Yo digo, eso está haciendo mi productor, mi productor sí está viendo eso. Mi productor está viendo otras cosas. Ay, caray.